Fernando siempre estaba sonriendo, lo apodaban el banano, el banano y era simpaticísimo Fernando Platas. Y Fernando tenía esa mentalidad sensacional, triunfadora, ganadora. Con muy buenos resultados, de muy alto nivel. Metía la competencia y se transformaba y salía un tigre. No me canso de verlo porque es algo impresionante cómo verlo competir. Ojalá hubiera muchos Fernandos en el deporte. Es un triunfador neto. Es un hombre que dice lo que hace y hace lo que dice. Estamos aquí en la Unidad Cuauhtémoc. Aquí es donde yo aprendí literalmente a nadar, clavados, todo. Y este es el chapoteadero. Este es literalmente mi lugar donde no solamente aprendí a nadar, sino de donde no quería salir. En aquel entonces el profesor Rafa era mi entrenador. Y simplemente yo no quería pasar a la siguiente alberca. Yo en el chapoteadero era feliz. Y a mis papás les dicen que el tema de la natación es muy bueno para el tema de las vías respiratorias. Entonces, como dice mi papá, nosotros por preocupación, por un tema de salud, todos mis hermanos y yo aprendimos a nadar. La natación nunca fue mi hit. Así que aquí, cuando nadaba, pues no lo hacía... Aprendí, pero no lo hacía como tan intenso como cuando aprendí el tema de clavados. El señor Flores, un gran amigo, me dice, oye Fer, mira, hay un problema. Dice, no te lo quiero decir, pero por favor no le vayas a decir al niño, porque no quiero que me juzgue mal. Dice, llega el niño y en lugar de meterse a entrenar clavados, se pone a jugar frontón conmigo. Mejor me lo llevaba ya frontón hasta que un día su mamá me detuvo y ya me dijo que estaba yo mal ubicado. Fue bien, dice, pero luego se moja el pelo, dice, ya que vas a llegar y entonces sale. Llegaba, me metí al baño y muy estratégicamente, mojaba primero el traje de baño, mojaba una parte de la toalla, me mojaba el pelo, me dejaba que se mojara un poco el pants y salía a esperar a mi mamá. Yo lo medité, ¿qué hago? Le digo, lo regaño y se vaya a salir del deporte. Y a mí lo que me interesaba era que hiciera algo, porque sus hermanos lo hacían y les había ido muy bien también. Y entonces le dije, oye Fer, el sábado te voy a ir a ver, entrené. Se quedó así y dice, sí papi. Entonces no hubo remedio más que llegar, presentarme y me cautivó. Fueron los centroamericanos en México 90, fue un... algo que nadie esperaba. Que esperaban que yo me metiera medalla, que fuera medallista de sumas centroamericanos, pero no que ganara todos. Mi hijo tuvo parte de mi persona, que soy su padre, tuvo otros dos, que fueron Salvador Sobrino y Jorge Rueda, definitivamente. Me fui siguiendo a mi entrenador Salvador Sobrino, tuvimos la oportunidad de entrenar increíblemente, fue una parte padrísima. Pero vivirlo en un lugar tan mágico, tan increíble con la gente como es Mérida, fue lo único. No hubo mejor lugar donde yo podría haberlo hecho. Y yo creo que fue una parte importante que Salvador me dio la oportunidad de vivir lo mío. Para él hubiera sido muy fácil ser un entrenador sobreprotector. T-95, estando en Mérida, me dice Salvador que hay que platicar. Voy a su casa, estamos platicando y me dice, ¿sabes qué? Me ofrecieron trabajo en Australia, es una muy buena oferta. Han visto mi trabajo y pues la verdad es que sí, estoy muy interesado en irme. Creo que sufrió muchísimo Salvador Sobrino al irse y no poderse llevar a uno de sus mejores alumnos. Yo creo que eso fue algo que a él le pensó mucho. Fue complicado entender al principio que estaban premiando a un gran entrenador. Que la gente había visto un excelente trabajo y de qué era capaz un entrenador mexicano. Y en Atlanta 96 el ataque de los ruedas era muy fuerte. El ataque de los ruedas era Fernando para acá, Fernando para acá. Entonces ya se había ido Chava Sobrino a Australia. El gran tutor de Fernando ya no estaba con él. Y Gustavo Orosorio, un muy buen hombre, lo tomó. Van a Atlanta y se traen, no me acuerdo si es un séptimo y un octavo o un sexto y un séptimo lugar. Es que no son malos pero no son lo esperado. Y entonces la presión seguía y es cuando Fernando dijo, ya, me voy con los ruedas. Primero había dicho que si lo obligaban a entrenar con Jorge Ruedas, se prefería retirarse. Yo le decía a Jorge, tú eres el mejor entrenador. Yo quiero entrenar contigo porque yo sé que va a ser meditista clímpico contigo. Y él me decía, tú todavía no puedes entrenar conmigo porque todavía no has entendido lo que se trata un programa de entrenamiento. He tenido muchos clavadizas, Carlos Girón, Jesús Mena, pero lo de Fernando Platas fue una entrega de trabajo. Yo creo que Fernando tuvo la capacidad de absorber de ambos muchísimas cuestiones y de utilizar no nada más esa gran potencia de piernas, sino también esa gran agilidad que tenía porque pocos clavadistas que hayamos visto han tenido esa posibilidad para realizar tan rápidamente los giros en el aire como lo se va a Fernando. Es un maestro de vida el deporte. Te da, te coloca y de repente te da tus coscorrones cuando debe. Y desafortunadamente, después del Mundial del Perth, yo me puse a trabajar. Pero yo estoy seguro que a Fernando le faltaba aprender una parte que es esencial del atleta, que es así como trabaja, así como se entrega. También tiene que atender el tema del receso, el tema de consultar a su doctor, el tema de rehabilitaciones, porque de eso depende el material con el que estás trabajando, que es tu cuerpo. Y desafortunadamente por una carga y un mal cuidado, vieron la lesión de la mano izquierda. Entonces te limita completamente todo tu entrenamiento, no puedes caer de clavado. Me vine a dar cuenta de la magnitud de la cuestión cuando él se sube a la plataforma y se baja llorando. Hice lo más que pude, simplemente trampolín de tres metros, iba en medalla, pero se me resbala un pie, caigo de clavado de cero. En la plataforma ya no pude del dolor, en un par de manos ya no sabía ni tirarme o regresarme, porque el dolor era impresionante, no terminé la competencia. Su mejor momento juvenil lo perdió por eso. Fue una etapa muy complicada, sin embargo fue la etapa donde yo maduré más. El premio nacional del deporte. Estás considerado de los mejores atletas de México, pero también hay que responder. Sí, 97 fue una competencia muy especial. Yo me había cambiado ya con Jorge, yo tenía mi lugar listo para lo que es Juegos Mundiales Universitarios, del cual nosotros éramos equipo subcampeón, y Jorge toma la decisión y me dice, tú no vas, tú te quedas, vas a entrenar aquí, yo voy con el equipo, y yo dije, híjole, qué difícil, porque pues yo quiero ir a ganar. Pero también me decía, tienes que estar bien para la Copa del Mundo. La Copa del Mundo en esta alberca, la alberca olímpica, y fue una competencia increíble. Pásenle, pásenle. Están en su alberca. Bueno, miren, aquí la Copa del 97. Esta es la zona donde están los entrenadores, parte de los equipos. Entonces aquí literalmente el entrenador espera para poderle dar algunas indicaciones a los clavadistas. Esta alberca llena es otro mundo. Esta alberca del 97 todavía tenía un graderío allá arriba, que estaba desde el 68, y te daba arriba de los 9000 espectadores. Aquí es la parte donde de verdad empiezas a sentir el nervio. Subes la escalera, empiezas a subir la escalera, y vas repasando los movimientos, vas pensándole para ir a la siguiente escalera, llegar hasta 7 metros, llegar a los 10 metros. Estás en la parte de atrás del trampolino, de la plataforma, te anuncian, dicen tu clavado, y suena el silbato el juez árbitro. En realidad la regla dice que tienes un minuto, pero depende de estilos. Hay gente que, yo me tiraba rápido. Un segundo, vámonos. Hay gente que tarda más, depende cómo te guste concentrarte, y en realidad ahí empieza el clavado. Cuenta una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, deja las piernas en su punto de referencia para colgar y volver a ver el agua. La plataforma es una prueba en donde más joven estás, tienes mucho más potencia, y el trampolín es para gente de mucha experiencia. Técnicamente es más complicado trampolín. Con el tiempo te vas volviendo mejor compitiendo en trampolín, en mi caso, y la plataforma como todo, la edad te alcanza y las lesiones, es más complicado reponerte. La plataforma es casi como un aparato gimnástico. Debes tener un cuerpo más gimnástico, más ligero, con piernas un poquito más cortas. No, a Fernando nunca le gustó la plataforma, era mucho más de trampolín. Una parte importante era cuando hacía sus giros, era muy técnico en eso, sus clavados atrás, sus vueltas y media atrás, bastante buenas, muy bien ejecutado, con mucho sentido de la ubicación. Llegamos a lo que es la Copa del Mundo en Wellington, y literalmente volamos. Cada una de las etapas la ganamos, la primera semifinal, y la final no hubo problema. A ningún chino le bastó grado de dificultad para alcanzarnos, y todavía al final nosotros cerrábamos con lo que tenía que hacer, con nueve y medio. Le marcan a Jorge, yo estaba todavía en el trampolín de tierra, me acuerdo claro, pero estaba todo el equipo entrenando, y Jorge me dice, oye, ven, me pongo donde están los colchones, y me dice, que si quieres ser banderado de la delegación. Yo me volteé con Jorge, le dije, sí podemos, y Jorge me dice, podemos con eso y más. Mira, los clavadistas usan mucho los colores, como todos sus movimientos son tan rápidos, y un clavado cuánto dura, segundo y medio, dos segundos, es una evolución rapidísima, para ellos son colores. Con los colores, con el agua te vas ubicando. Y si es al aire libre, ya saben que cuando arranco, veo azul, porque es el cielo, y cuando van haciendo sus giros, ellos dicen, después del segundo giro, voy viendo para acá, ahí está verde, tengo que ver verde, y luego voy a dar una vuelta completa, y tengo que ver agua. Entonces ya saben que es azul, verde, agua, y en esos tonos, se van ellos, se van ellos entendiendo, coordinando, y así lo hacen. Ir subiendo la escalera, a punto de llegar al trampolino, a la plataforma, es el momento más solitario que puede tener un clavadista, y la tribuna puede estar llena, pero vas tú, con tu pensamiento, tratando de olvidarte de todo lo que no tienes control, más que de lo más importante que tienes control, que es el clavado. Un clavado es diferente a un entrenamiento, que a una competencia, completamente diferente. Los nervios, las situaciones son completamente diferentes. Jorge decía, competir como si estuvieras entrenando, y entrenar como si estuvieras compitiendo. Es control, te estás lanzando al vacío, literalmente, pero tú sabes si lo controlas o no. Es un trabajo donde tienes que aprender, a controlar tus emociones, donde tienes que aprender, a expresar tus emociones, donde tienes que aprender, a controlar tu cuerpo. Y el cierre, el cierre es entrar al agua, sentir todas las burbujas en tu cuerpo, y sentir hasta el último dedo que entra, y cómo entras, si entras en vertical, si entras un poco más pasado, si le estás echando colmillo para engañar a los jueces. Cuando algo le fallaba, Jorge le decía, pues ahora sí, a deshacerlo, ¿no? Hay que volver a hacer, es una madeja de hilos, pues hay que volver a enredar. Los deportistas olímpicos, se preparan en una relativa oscuridad, durante cuatro años, cuatro largos años. Te preparaste para ese clavado, a lo mejor, 46 mil horas, antes de llegar a ese clavado, a ese momento. Él tiraba por entrenamiento, más o menos unos, 150 a 180 clavados, por entrenamiento, eran dos entrenamientos, a veces hasta tres entrenamientos. No te tires tú 200 clavados, simplemente súbete caminando 200 veces a la plataforma. Hoy yo estoy de descanso, ¿no? Me dices, sí, hoy tienes mi día de descanso, entrené dos horas en la mañana. Pues no, ¿qué es tu día de descanso? Si es que mi día de descanso me toca nada más dos horas. Y llega el momento, que es el momento de sus vidas, por el que han estado preparándose durante toda su vida. Yo siempre he creído que hay dos espacios, en el mundo del alto rendimiento. Las estrellas, que se van a pelear las medallas, y todos los demás. Si no tienes esa fortaleza, para resolver ese tipo de situaciones, todo el entrenamiento de años y años, se va por el caño. Hay competidores que de repente tocan ese lugar, pero no tienen la consistencia para mantenerse. Fernando la tenía. Y una vez que se montó en ese nivel, ya no se bajó. Los que están arriba, viven con el estrés, lo disfrutan, lo utilizan, se motivan, les gusta la intensidad de la competencia, y es cuando florecen. Y los clavadistas, primero que nada, disfrutamos mucho de esa adrenalina. El sentirla de una manera controlada, sin excederse, es maravilloso. Y Fer como está, de tamaño no muy grande, con bajo presión y con adrenalina, crecía más. No es de los que se veía a los competidores, se hacía chiquito, no. Al contrario, se hacía grande, y le salía todo el coraje para competir. Me encanta estar nervioso, yo soy feliz nervioso. Fernando Plata ha ganado muchas, varias competencias, antes de Sydney, después de Sydney, pero claro que el mejor logro, el mejor resultado es en Sydney, la medalla olímpica. Él iba a lo suyo, iba a ganar, iba convencido que lo podía hacer. Pero lo único que yo pensaba, era clavado por clavado. Yo no hice una competencia de seis clavados, yo hice seis competencias diferentes. Tenemos un rival muy fuerte, que era Dimitri Zautin, el ruso. Siempre nos ganó, en todas las competencias nos ganó, pero nos preparamos. Nuestro plan era ganarle a Dimitri Zautin, pensando que él iba a ser, el que estaría liderando la competencia, como la lideró, y pensando que él iba a ser, el que cerrara para ganar la competencia, si nosotros tocábamos esa parte, tocábamos el primer lugar. Llegamos a los Juegos Olímpicos, desde el primer clavado, segundo clavado, ya estábamos ahí peleando. En la penúltima ronda, Dimitri Zautin, el campeón mundial, va en primer lugar. Y en el último clavado, se tira Zautin, su peor clavado de la ronda, y se cae hasta el tercer lugar. Esa última ronda, yo ya estaba listo. Yo no pensaba, qué iban a tirar ellos. Yo estaba pensando en mi clavado. El corazón se me salía, las piernas me temblaban, y ver esa alberca llena, que estaba emocionada, que estaba pendiente, porque yo estaba alcanzándolos, que yo estaba enfrentándome a estos grandes titanes. Fernando Platas tira, como tú bien decías, en el momento más importante, Fernando tira su mejor clavado. Un clavado de ochenta y tantos puntos, si no mal recuerdo. Y se trepa al primer lugar. Me dice, eres meditista olímpico. Y le dije a ella, yo estoy tranquilo, yo hice mi chamba. Le dije, ¿sabes qué? Disfruté la competencia. Pero dije, esto todavía no se acaba. Faltan dos que saben cerrar, y saben cerrar muy bien. Antes de que empiece a caminar, Dimitri, me dice, en su vida he estado nervioso así. Yo volteo, volteo a ver el clavado, falla, cae corto, y me dice, Jorge, tú estás arriba. Me dice, le ganamos. Dice, le ganamos en Juegos Olímpicos. Me dice, y al chino va a ser igual. Cuando veo el clavado de Xioní, suelto el aire de que termina la competencia. Pero de igual manera, vuelves a tomar aire, a aguantar hasta que salgan los resultados en el tablero. Xioní, para ganar la medalla de oro, si mi memoria no anda mal, Xioní necesitaba, 73.60 puntos. Y logró 73.90 puntos. Dices, Dios santo. Pero lo sospechoso no es eso. Lo sospechoso es que, en las calificaciones del último clavado de Xioní, hay un 9 y hay un 7.5. Cuando el rango es tan variado, uno dice, a ver. Para mí, el que ganó la medalla de oro fue Fernando. Sí, yo sí vi errores en el clavado del chino. Yo no quiero pensar que fue robo, pero sí quiero pensar que ese último clavado, pues fue sospechoso. Y sí duele mucho, particularmente porque fueron 30 centésimas las que marcaron la diferencia. Inclusive, Fernando, pues, se queda en el segundo sitio, desplazando al tercero a Dimitri Sautín, una de las grandes glorias de este deporte. Mire, uno como competidor, tiene dos opciones. O va a competir y hacerlo lo mejor que puede, y el resultado está en manos de alguien más, que son los jueces, o puede lamentarse para el resto de su vida, que si fueron o no fueron justos y correctos. Son humanos los jueces y se equivocan. La gente que sabe de clavados, dice que no merecía tales calificaciones el clavado de Shawnee, pero te repito, para no caer en el juego de siempre, de que nos robaron y que injusto, dejémoslo como que es una extraña coincidencia. Ganó. Ganó Shawnee. Los jueces calificaron su clavado. Él era el campeón olímpico. Despertar al otro día de una medalla olímpica, te levantas y entiendes lo que es estrés. Te duele todo. Y lo primero que pensé, dije, ¿dónde la guardé? ¿Dónde está la medalla? Y literalmente vi el cajón donde la había puesto y no lo quería abrir. No lo quería abrir. Empecé a pensar, dije, si lo abro y no está, y si fue un sueño. Y al final tomas valor, lo abres, la ves que está ahí, la vuelves a cerrar y dices, sí, listo. Porque mucha gente me reclamaba, amigos míos, me decían, ¿por qué te ha pedido las platas? Te odiamos, te odiamos, ¿no? No, hombre, pues es que en lugar de platas tuvieras apellidado Oros, ¿no? Después de haber tenido un éxito como se presenta en Sidney en el 2000, estar en buenas condiciones, yo creo que era irresistible estar presente en unos Juegos Más en Atenas. ¿Para qué quieres llegar a tus últimos Juegos Olímpicos, no? Y te quieres llegar a demostrarte lo que has hecho durante muchos años, que sigues teniendo la misma calidad y que estás dentro de los mejores cinco del mundo durante mucho tiempo y sobre todo por tener una parte que es a veces muy complicada que se llama satisfacción personal. Hacer tu última competencia, salir y decir, lo hice bien, puede ser la parte más complicada, ¿no? Para mí significó empezar esa parte del retiro, que es la parte más complicada de un atleta, pues con otro reconocimiento a tu trayectoria, ¿no? Ser dos veces abanderado fue igual de emocionante que la primera, fue igual de motivacional que la primera. Cuando tú cierras esa página, si te quedas con hubiera hecho, hubiera, 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 pues simplemente se vuelve muy complicado poder cerrar esa misma página y dedicarte a otra cosa o dar el siguiente paso. Entonces, cuando estamos en un lugar privilegiado, todo el mundo te adula, todo el mundo te dice, todo el mundo se quiere sacar la foto, pero después de que te retiras, llega el olvido y el olvido es más fuerte que el ganar. Y Fernando supo en todo momento que se iba a acabar su carrera y se puso a prepararse, se anticipó y por eso hoy es un profesionista exitoso. Mi hermano y yo tenemos una empresa que se llama Plata Sport, nos dedicamos a la representación de atletas, sobre todo en su tema de patrocinios, de presentaciones. Hoy por hoy te puedo decir que es una empresa que se hizo con el fin de que fuera la casa de los atletas. Como comentarista deportivo Fernando, Plata es malísimo. No, es muy bueno, es un placer el tener la oportunidad de estar sentado junto con él. Es muy importante para uno como narrador tener el apoyo de una persona que vivió todo esto. Aún después de retirado, va a dar mucho en el deporte, ayudando a la gente del deporte, porque lo hace por ayudar. Él representa México, representa una gran amistad, él representa una seriedad, representa un equipo de trabajo. Yo creo que Fernando es un gran ejemplo, porque como deportista, nunca le escuchamos un escándalo. era un clavadista sumamente dedicado, exitoso. Buen ejemplo, hay mucha gente que se dedicó a los clavados por ver a Fernando Plata en aquellos Juegos Olímpicos de Sidney. Yo creo que lo primero que me viene a la mente de Fernando, pues es su gran sonrisa. Era un ícono para la juventud. México en ese momento, pues Fernando les dio algo, nos dio algo. Pues ha sido siempre un ejemplo y seguirá siendo un ejemplo de muchos años. Las de Fernando son sin duda de las historias más brillantes que tienen los clavados en México. Gracias. Ah, no, hombre. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias.